Y nos marchamos ahora hasta el municipio de Puerto de la Cruz porque en los próximos minutos queremos conversar con nuestro invitado. Él se llama Ángel Montañés. En la actualidad es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Ha estado en tareas de gobierno y ahora se encuentra en tareas de la oposición. Pero además nuestro invitado es el presidente de su formación política, Partido Popular, en el municipio de Puerto de la Cruz. Don Ángel Montañés, un saludo. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, José Manuel. Un saludo para todos los oyentes y muchas gracias a esa casa por dejarme intervenir. Y bueno, ya como estamos, como decimos, en el inicio de este año, pues un feliz año nuevo, ¿no? Porque la verdad que todos deseamos que nos vaya mucho mejor que el 2020, ¿no? Exacto. Todos esperamos que 2021 sea un año lleno de éxitos, sobre todo en materia de salud y en materia de seguridad. Y bueno, pondremos todo de nuestra parte para que sea así. Y como creo que todo el mundo va a hacer, a pesar de que el comienzo de año ha sido un tanto convulso, tanto de noticias políticas como ambientales. Pero bueno, esperemos que sea un año diferente al 2020 y que esté, como decía antes, plagado de éxitos. En estas últimas semanas echamos la vista atrás y queremos conocer la impresión del grupo del Partido Popular. ¿Qué tal ha ido esta campaña de comercio en estas fechas de Navidad, de final de año y de Reyes, completamente distintas a las que hemos conocido en años anteriores por el tema de la pandemia? ¿Qué balance hace el Partido Popular en el Puerto de la Cruz? Bueno, pues el balance que hacemos es el balance que se puede hacer en todo el país. Estamos en una situación que ha hecho que todo cambie, ha hecho que las cosas se compliquen, que la gente se vea retraída a la hora de gastar, que además la inseguridad que se genera o que ha generado la aparición del coronavirus, o sea, que la gente también se piense mucho en ir a una tienda, en probarse una prenda o hacer una cola en un momento determinado. Eso sumado también a las restricciones que se han aplicado para la isla de Tenerife, han hecho que el resultado sea, pues entiendo yo que bastante malo para lo que todo el mundo esperaba para este año cuando comenzó. No hemos visto que haya habido tampoco ninguna acción que fuera certera para que el municipio de Puerto de la Cruz se diferenciara de forma segura respecto a otros, salvo las locuras de haber en un momento determinado permitido que se desarrollara la feria de Navidad con todo lo que ello conllevaba, o que se desarrollara una carrera multitudinaria en el municipio que fue frustrada inmediatamente por las autoridades sanitarias. Salvo eso, no hemos visto que se haya desarrollado ninguna acción que fuera atractiva para el municipio. Por tanto, entiendo que de lo que nos han hecho llegar los ciudadanos, podemos concluir que los ciudadanos y los empresarios, podemos concluir que esta campaña no ha sido nada buena en el municipio y no nos queda más remedio que lamentarlo. Ángel, como portavoz de su formación del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en esta oportunidad quiero transmitirle también a los amigos oyentes que hemos recibido una nota de esta formación política aquí a nuestra redacción y que hablaba de que el Partido Popular no permitirá que Marcos González, del Grupo Socialista, refiriéndose al actual alcalde del Puerto de la Cruz, deje escapar el Parque San Francisco. Para los populares, este es el siguiente intento del presidente del Cabildo, de dejar al Puerto de la Cruz sin una infraestructura a la altura de la ciudad, siendo cómplice de ello Marcos González. Y a mí me gustaría un poco que hoy preguntarle en este sentido, sobre esta nota, ¿qué nos puede decir el Partido Popular a los oyentes de Radio Realejo y de este programa de Magazine Norte? Pues desafortunadamente ese ha sido el regalo de Reyes que nos ha traído el alcalde, a los ciudadanos del Puerto de la Cruz, informándonos de que el proyecto del Parque San Francisco pues no va a avanzar, no va a avanzar como estaba previsto, ya que todo el mundo sabe que en el mandato anterior se dieron los primeros pasos, se iniciaron las primeras fases, que fueron la de reconstrucción de la Casa Díaz Fragoso y la demolición del actual Parque San Francisco. Y ahora lo que tocaba es que, en base a ese proyecto que había ganado un concurso, se desarrollara, se ejecutara la obra en sí. Pues como decía, el regalo que nos trajo el alcalde del Puerto de la Cruz, el regalo de Reyes, era que ese proyecto iba a sufrir una revisión y que no se iba a ejecutar en los tiempos y en la forma que estaba estipulado, entre otras cosas porque alguien dice que es demasiado caro. Para Partido Popular esto es un cachondeo, esto es una tomadura de pelo hacia los ciudadanos del Puerto de la Cruz, ya que un proyecto que contaba ya con un presupuesto consignado por parte de la institución insular y que lo único que faltaba era comenzar a ejecutarse, teniendo en cuenta que era un proyecto también que contaba con el visto bueno de todos los partidos políticos. Entre ellos, no nos olvidemos que el Partido Socialista cogobernaba en el cabildo insular de Tenerife y además, desde esas áreas, era desde las que se consignaban los créditos presupuestarios y se aprobaba el proyecto correspondiente. Bueno, pues ahora parece que alguien no está de acuerdo con este proyecto, todo apunta a que desde el cabildo no están dispuestos a invertir 18 millones en el puerto para tener un auditorio de primer nivel como merece el municipio del Puerto de la Cruz y eso es lo que nosotros no vamos a permitir, no vamos a permitir, ni los miembros del Partido Popular ni ninguno de los ciudadanos del Puerto de la Cruz y vamos a luchar para que se ejecute aquello que estaba comprometido y por lo que se había trabajado. Nos parece eso, una tomadura de pelo y para que todo el mundo lo entienda, una bajada de pantalones frente a las intenciones del cabildo insular de Tenerife que vuelve a intentar dejar al puerto de la Cruz sin inversión. Recordemos lo que se intentó también con el centro deportivo, el centro de deportes acuáticos del puerto de la Cruz que en un momento determinado también se definió como una instalación faraónica y por parte de los dirigentes insulares también se intentó que no se ejecutara y que se pasara a una instalación de tercera categoría. Como digo, no vamos a permitir que el Parque San Francisco sea una obra que no se ejecute y esperemos que con la presión y con la fuerza que todos podemos imprimir sobre esta necesaria infraestructura la veamos o veamos el comienzo de su ejecución en los próximos meses. ¿Cómo son las relaciones en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de ustedes desde la oposición con el equipo de gobierno? Está gobernando el Partido Socialista y también Asamblea Ciudadanas Portuense que son los que conforman el grupo de gobierno y lo digo un poco porque en las sesiones plenarias ustedes también toman parte con iniciativas desconozco ahora porque como no voy a los plenos si muchas salen para adelante o otras no se les aprueba las posibles preguntas o mociones que ustedes llevan a cabo en esta corporación municipal. Pues la relación, si nos referimos al ámbito estrictamente político pues son relaciones que se basan en el intento de que el Partido Popular haga llegar propuestas que son sumamente interesantes para el municipio de Puerto de la Cruz pero que encuentran la respuesta del rodillo por parte del equipo de gobierno. Esa es la relación, una relación en la que uno intenta acercarse que en este caso el Partido Popular y aportar y otros simplemente ven en la oposición a un enemigo al que rechazaron las propuestas. Si nos vamos a los plenos y cualquiera puede revisarlos vemos que más del 60% de las propuestas que llevamos son rechazadas, más del 50% de los ruegos que hacemos pues no son aceptados y sobre las preguntas pues la gran mayoría de ellas quedan sin contestar pese a que en la mayoría de los plenos se nos contesta a cada una de las preguntas que se dará respuesta en el siguiente pleno y no es así. Tal es así que todo aquel que haya tenido la oportunidad de ver el último pleno extraordinario que se convocó en el municipio a propuesta o a solicitud, perdón, del Partido Popular en el que única y exclusivamente... Sí, porque hubo un pleno extraordinario a instancias del Partido Popular también en estos últimos días atrás. Exacto, había muchas cosas que no se habían contestado muchos ruegos que no se habían atendido y solicitamos un pleno extraordinario como la ley nos permite para que única y exclusivamente se trataran esos asuntos. Inicialmente se había propuesto un debate sobre el estado de la ciudad pero bueno, parece que legalmente no era posible pues entonces solicitamos que fuera única y exclusivamente para atender esas preguntas que no se habían contestado y los ruegos de igual manera que tampoco se habían contestado. En la misma pues se rechazaron múltiples propuestas del Partido Popular en las que solicitábamos información para poder hacer una labor de fiscalización correcta. Muchos ruegos no se aceptaron que tenían que ver con cuestiones relacionadas con los gastos sobre todo en aquellos que nosotros entendíamos que eran superfluos como aquellos que nosotros presumimos que se corresponden con el millón de euros destinados a fiestas en el último año en el municipio etcétera, etcétera. Todos esos ruegos pues bueno, pues quedaron ahí y muchos de ellos fueron rechazados y no vamos a contar con la información que estábamos solicitando sino tendremos que ir por otras vías. Y a las preguntas tres cuartos de lo mismo. Muchas quedaron contestadas de forma no completa o en muchas ocasiones también contestando otras cosas. La relación, en definitiva, desde el punto de vista de oposición y gobierno no es buena ya que el gobierno se ha empeñado en que la oposición es un enemigo y por eso se encarga de rechazar todas y cada una de aquellas propuestas que llevamos a los plenos. Si le pongo un poco a darme un titular de cómo ve el grupo de la oposición del Partido Popular a la fecha de ahora en este inicio del 2021 teniendo en cuenta que ya ha transcurrido un año y medio hacia detrás de la toma de posesión de esta nueva corporación y de este equipo de gobierno ¿qué le diría a los vecinos del municipio de Puerto la Cruz según el Partido Popular cómo está la ciudad ahora mismo en líneas generales? Bueno, se habría que calificar primero al equipo de gobierno desde el Partido Popular como ya hemos dicho en otras ocasiones utilizando términos académicos podríamos referirnos al mismo con un no presentado o sea, ese sería el calificativo que nosotros utilizaríamos para referirnos al gobierno ni siquiera tendrían la oportunidad de tenerlo en suspenso entendemos que este equipo de gobierno no está a la altura de las circunstancias y no están haciendo nada que sea oportuno para la situación que estamos viviendo hay auténticas locuras auténticos disparates como todo el mundo sabe la prioridad de este equipo de gobierno es la fiesta los actos lúdicos las redes sociales y no lo realmente importante que es sacar a este municipio con acciones reales y con planificación de cara al futuro esto evidentemente si un gobierno obtiene esta calificación académica que es la de no presentado pues imagínense lo que puede suponer para una ciudad como el Puerto de la Cruz frente a ese músculo que debería tener ahora la administración o los dirigentes políticos para que la administración funcionara correctamente lo que nos encontramos es que tenemos un gobierno que se preocupa por cosas que son absolutamente innecesarias que son absolutamente superfluas y que no van a sacar al municipio de la situación en la que estamos por tanto la situación es preocupante la situación del municipio económicamente pues en este curso que viene va a ser muy compleja y si no se han dado los pasos previos para tener una planificación de los próximos meses e incluso de los próximos años nos da la sensación de que la cosa va a ir a peor esperemos que yo sinceramente yo y lo digo ya a título personal espero equivocarme espero que las políticas que desarrollen pues se ajusten más a lo que todo el mundo está esperando que haya un cambio radical y que el Puerto de la Cruz mejore porque evidentemente que esto en peores nos va a afectar a todos pero que mejore también deseo lo mejor para el puerto pero sinceramente no creo que con este equipo de gobierno que esté centrado en los actos los actos lúdicos y las actividades pues podamos conseguirlo en otro orden de cosas en la jornada de ayer tuvieron ustedes una reunión con el sector de empresarios que se dedican a los gimnasios ¿no? Sí efectivamente como todo el mundo sabe este sector ha sido uno de los grandes castigados desde el inicio de la pandemia con las medidas adoptadas por por el gobierno o por los diferentes gobiernos de las diferentes administraciones y desde hace tiempo ya estábamos en contacto con algunos de ellos pero no habíamos tenido una reunión colectiva ayer pues nos reunimos con diferentes propietarios y representantes de estos centros deportivos que a día de hoy ven absolutamente limitada su función productiva y les hicimos llegar nuestra propuesta de apoyo desde el ámbito desde el ámbito municipal nos hicieron llegar su preocupación nos hicieron llegar propuestas sumamente interesantes y en base a la misma pues en el próximo pleno vamos a presentar una propuesta de apoyo serio y contundente a este sector utilizando ayudas directas para pues compensar las pérdidas en las que han en las que han caído y además también algunas tienen que ver con el fomento del deporte seguro en estas instalaciones e incluso en la sesión de espacios públicos para que puedan desarrollar su actividad actividad regulada y controlada controlada con total seguridad si esto continúa como hasta ahora con las restricciones impuestas por parte de la administración en esa reunión además les transmitimos nuestro apoyo les tendimos la mano pudimos informarnos que nadie nadie desde la administración local se había puesto en contacto con la mayoría de ellos y bueno pues nosotros como representantes del municipio y como elementos para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y de las empresas de nuestro municipio pues nos ofrecimos a colaborar en todo aquello que necesitaran hoy pues tenían una jornada de propuesta en Santa Cruz y también mostramos nuestro apoyo en este caso pues con la presencia de compañeros del camino insular de Tenerife que estarían presentes en aquella en esa en esa concentración bueno como dije en el próximo plano presentaremos una propuesta que haremos que haremos pública en los próximos días y como no a esa casa también la haremos llegar la última para despedir esta comunicación con Ángel Montañez el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz esta formación me imagino que en el tema de los presupuestos y hay algunos ayuntamientos que lo han aprobado otros todavía no lo han aprobado en el Puerto de la Cruz saben algo del presupuesto para este ejercicio 2021 si van ustedes a apoyarlo si tienen datos ya si han reunido saben algo no pues no no tenemos ningún dato no sabemos absolutamente nada del presupuesto lo hemos preguntado y se nos ha dicho que bueno ya se nos irá se nos irá informando se ha prorrogado el presupuesto del año 2020 entendemos que este presupuesto de 2021 tiene que ser absolutamente distinto tiene que haber evidentemente se tiene que reflejar una reducción de los ingresos importantes como todo apunta y además también tiene que haber una redistribución del gasto no puede ser la prioridad a día de hoy en la fiesta sino tienen que ser otros gastos que son absolutamente necesarios en los tiempos que corren nos es sorprendente que no se nos haya informado de absolutamente nada a la fecha sobre todo atendiendo a que en los últimos meses se nos ha informado del avance de determinadas contrataciones del municipio de determinadas contrataciones importantes como pueden ser la limpieza de instalaciones municipales o como puede ser la intención de sacar un nuevo contrato para la recogida de residuos y limpieza diaria que se incrementan sustancialmente en los dos según nos apunta la concejal delegada del área pero que no cuentan con un informe de viabilidad por parte del área económica que acredite que los presupuestos puedan pues asumir ese incremento de costes incrementos que como digo sobrepasan el 20% en alguno de los casos no sabemos qué es lo que va a haber en esos presupuestos esperemos que los presupuestos pues no sean un brindis al sol o no incluyan pues partidas que no se ajustan a la realidad y sobre todo el Partido Popular va a estar atento a que aquello que no se incluye dentro del gasto obligatorio se invierta como a día de hoy exige la situación que estamos viviendo y la situación concreta del Puerto de la Cruz esperamos que en los próximos meses nos convoquen o en las próximas semanas nos convoquen a alguna reunión para adelantarnos estos presupuestos pero a día de hoy no tenemos ninguna información sobre ello le agradezco este ratito de radio a Ángel Montañez aquí en la sintonía de este espacio de Magazine Norte como cada día contándoles el día a día de lo que ocurre en nuestra zona norte de la isla al concejal del Partido Popular y además presidente también de su formación en el municipio de Puerto de la Cruz le damos las gracias si no hay nada más pues será hasta otra próxima oportunidad pues muchas gracias José Manuel como inicié esta intervención quiero agradecerle esta oportunidad que me dan para dirigirme a todos los portugueses y a todos aquellos que nos están escuchando y bueno y como siempre quedo a su entera disposición para cada vez que necesiten que intervengan pues hacerlo sin ningún tipo de problema muchas gracias pues muchísimas gracias y hasta la próxima Ángel muy buenas hasta luego similarly nos vemos Gracias.